Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, desde donde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro pa' que no me compares Cuida con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste en over Porque no puedo olvidar El perre va a quedar, que se fue a girar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así Vi que estuva, mami, que rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali Si no, Cancú Pide otro moscomión Ey, que ando en nota Noca, ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy en menos Noca, ven y choca Conmigo que se joda Ey, que se joda Ey Mami, tú que eras perra Tú que eras perra Tú que eras vayaca Tú que eras vayaca Mami, tú que eras perra Tú que eras perra Tú que eras perra Tú que eras perra Gracias.